¡Eso! ¡Seguimos bailando, seguimos a uno! ¡Vamos a gozar, vamos a bailar! ¡Feliz cumpleaños, nuestro amigo! ¡Quintino Caño! ¡65 años de vida! ¡Celegremos toda familia! ¡Arriba, arriba, trajo el plurri! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Dale, compañeros, sus hijas, sus hijos, sus nietos, sus familias! ¡Arriba, trajo el plurri! ¡Amarí, guante, teguí, pa' llamar, trajo el plurri! ¡Amarro, trajo el plurri, pa' llamar, trajo el plurri! ¡Chocando, burla, trajo el plurri, pa' llamar! ¡Cabra, mañosa, guante, teguí, pa' llamar! ¡Amarro, trajo el plurri, pa' llamar, trajo el plurri! ¡Amarro, trajo el plurri, pa' llamar, trajo el plurri! ¡Chocando, burla, trajo el plurri! ¡Cabra, mañosa, guante, teguí, pa' llamar! ¡Eso! ¡Vamos, amigos que sigan! ¡Alegría, alegría! 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 ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! Chiquillo, abrime la puerta No quiero dormir en la calle Yo quiero dormir en tu brazo Yo quiero dormir en tu cama ¡Eso! No soy el imperio del amor ¡Hola, chavales, coño! ¡Hola! Chiquillo, abrime la chiquita Chiquillo, abrime la chiquita Chiquillo, abrime la chiquita A las cuatro de la mañana A las cinco de la mañana ¡Hola, chavales! Biscachita, ya, bizchachita Biscachita de las alturas Cípame, címame, bizchachita A las cinco de la mañana A las cuatro de la mañana Aguas de reto No me enojes apuradito No tengo nada para cubrirme No tengo nada para brillar Aguacerdito en alta espuma No me enojes apuradito Mira que estoy sin ponchito No tengo nada para cubrirme No tengo nada para brillar Aguacerdito en alta espuma No tengo nada para cubrirme Aguacerdito en alta espuma Aguacerdito en alta espuma Aguacerdito en alta espuma No me enojes apuradito 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 El doctor le va a dar más de caja Todo me dice que no es de mejor Se le va a dar loco a mis manos Es tan querido de mi corazón Es tan querido de mi corazón Para ti, tu amas y me querido Una otra me está dando Para ti, tu amas y me querido Una otra me está esperando Y una otra me está esperando Una otra me está dando Voy a competir una locura Una locura de amor Porque te quiero Porque te amo Cometí una locura Una locura de amor Porque te quiero Porque te amo A quien no quiera Tu madre mío Tienes que ser A quien no quiera Tu madre mío Tienes que ser A quien no quiera Tu madre mío Tienes que ser A quien no quiera Tu madre mío Tienes que ser Vamos con cariño Vamos con una gran maleta Que te invito en el destino Eso, locura de amor Vamos cariño diciendo Es el alfa Voy a cometer una locura Una locura de amor Porque te quiero Porque te amo Voy a cometer una locura Una locura de amor Eso Eso Nos he cometer una locura de amor Vamos con eso Los timbales Perrito a la boa Vamos Freddy Patricio Nos vamos a parar Líderes Eso Amigo mío Amigo mío Amigo mío Amigo mío Una ilusión Por eso Estoy tomando Una ilusión Una ilusión Vamos cariño Y ahora alegría Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Cuánto quisiera? Cuánto quisiera Tenerte en mi casa Estoy enamorado Estoy enamorado Enamorado De ti Estoy ilusionado Estoy ilusionado Jardín conmete Enamorado De ti Sí, sí, chulita linda Salsita de mi amor Contigo me vacilando Contigo me casa yo Sí, sí, chulita linda Salsita de mi amor Contigo me vacilando Contigo me casa yo ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Javi, Patricio! ¡Epa, epa, epa! ¡Gánele, gánele, 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 gánele! ¡Vamos, Javi, Patricio! ¡Vamos, Javi, Patricio! ¡Epa, epa, epa, rico! ¡Vamos, Javi, Patricio! ¡Vamos, Javi, Patricio! ¡Vámonos! ¡Vamos, Javi, Patricio! ¡Vamos, Javi, Patricio! ¡Vamos, Javi, Patricio! ¡Vamos, Javi, Patricio! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi!